La formación es una reforma laboral que cree empleo. Y recuperar el crédito probablemente sean las tres recetas para conseguir empezar a salir de este agujero. Sin actividad económica no es posible generar empleo. Para ello las pequeñas y medianas empresas que son el 80% del tejido productivo español tienen que tener nuevas oportunidades. Necesitamos a todos y llamamos a todos a sumarse al cambio que España requiere. Y cuantos más seamos en este empeño antes saldremos de la crisis. Súmate al cambio. Súmate al cambio.